¡Ok! ¿Vale? Pues bueno, en el anime de la lori de los libros, ¿vale? O de la lori de los libros para averiguar, ¿vale? Sin poner lolis No me lo quería ver No me llamaba para nada Y por eso no lo he visto Me han pagado comision para tengo capítulos, ¿no? Y me lo he dejado de ver ahora Yo no iba a verlo, me lo han recomendado mucho Dicen que es bueno, dicen que lo abrí Pero es que no me llama... ¡Nada! Y de verlo un poco por encima Y recuerdo que era cero O sea, cero, cero, cero Y la verdad, no estaba equivocado O sea, no es malo Es bastante buenillo, pero... Como que... Tampoco te creas O sea, idealmente creo que el problema ha sido que Mucha gente lo ha lavado más lo que es A secas A secas Y por eso, claro, vas con muchos esto Y te encuentras con algo que está... Bien Pero claro, como está bien Y la gente lo pone como... Te quedas como... ¡Neeh! Que bien lo explicó Que bien me explico, me cago en la puta ¡Joder! ¡Aprende Einstein! Pero bueno... A ver... Para empezar, tiene el problema que... Que le pasaba a Valkyria ¿Vale? ¿Os acordáis de ese anime? Ya la pondré aquí, ¿vale? Para que veáis... Ese isekai repulsivo donde... El tío tenía un móvil, ¿vale? Como smartphone cool, ¿no? Tenéis un móvil, ¿no? Y... Lo que haces... Es... Buscar tácticas de batalla en vez de... Hacer una puta pistola Un lanzaranadas, minas, bombas... Eres el puto jefe de una puta aldea Y te haces... Tácticas de batalla en vez de buscar pistolas... Engranajes... Catapulta... Le pasa lo mismo a este anime... La chica tiene un montón de conocimiento, ¿vale? Porque ha leído muchos libros, ¿no? Es que un poco como Senku... ¿Vale? De cierta manera, Doctor Stone, ¿no? Pero... No hace uso de eso para nada... Es... Absurdamente estúpida... Y no en una buena manera como puede ser... Hamefura... ¿No? La vaca Catarina... ¿Lo ves? Tiene un montón de cosas... Pero que ninguna llega a... Hacer click... ¿Me explico? Al menos de momento, ¿no? Quizá luego evoluciona algo... Pero de momento... Todo lo que tiene... En ningún momento ha hecho click... Nada... Y eso en técnicamente manera... Es... Culpa de los isekais... Como siempre digo... Los isekais empiezan lentos... Así que... Quizá mejora... Y ya se va a la mierda... Pero en momentos que no ha hecho nada click, tío... Es más... Es más... De momento lo que más me gusta es la puta mala suerte que tiene Loli... O sea... Me estoy disfrutando... Por la absurda mala suerte que tiene... Porque es... Medianamente gracioso... Eh... Ahí está... Pero bueno... Eh... Vamos a hablar de los capítulos... ¿Vale? A ver... De momento... Eh... El... Empieza horrible... No, en serio... Empieza muy... Muy... Mal... Con la peor... Puta... Manera que puede empezar cualquier... Puta historia... Con un flash forward... Hemos a Loli... Que está hablando con el... Sumo sacerdote... Creo que es, ¿no? El sumo sacerdote le mete una copa de vino... Y le mete unas diademas... Y... Nos damos cuenta que estamos viendo... El flashback... ¿Por qué es una horrible... Puta manera de empezar cualquier historia? Porque todo el drama... Que tiene que ver con el personaje principal... Se va a tomar por culo... ¿Por qué no va a morir? O sea... Está Loli está súper enfermiza... Súper débil... Ahí... Pero nada... Hasta que lleguemos a donde... El sumo sacerdote... Sabemos que no le va a pasar... Nada... Eso rompe una cantidad de drama... Que no sé... Porque... A un coño se hace... ¿Cuál fue el subnormal... Que le puto curió esta idea? Es que es de Neandertal... Pero bueno... El opening me ha parecido muy bonito... La verdad... El opening es muy bonito... El muy bonito... Visualmente quiero decir... La canción es normalita... Para buena... Pero... El opening es muy bonito... Visualmente... Vale... Ahora sí... La Loli despierta, ¿no? Despierta ahí... Y se acuerda que está muerta... Está muerta... Y dice... ¿Por qué estoy muerta? ¿No estaría muerta ya? ¿Por qué soy una Loli ahora? ¿No? Y... Lo único que hace... Es... Activar sus recuerdos... Porque aparece su madre... Y empieza a decir... Y claro... Se acojona un poco, ¿no? Y entonces activa los recuerdos... Y se ve que... Verdad... Que ahora están en idioma y tal... Y se cae... Y lo único que hace es... Quiero libros... ¡Dame libros! Y todo... Literalmente dice... Me da igual lo que me pase... Mientras tengo un libro en mis manos... Y es como... Te van a meter por el culo... 50 penes negros... Mientras tenga mis 50 sombras de Grey... Los 50 penes me la jodan... Puta Loli... Joder... Se escapa... Blablabla... Y bueno... Se ve que los libros aquí no existen... No existen... No dicen que es un libro... No sé... No saben lo que son los libros... A secas... La Loli quiere buscar libros por toda casa... No encuentra un carajo... Y... Después de 3 días... Vivir sin libros... Y que su... Padre recién... Visualizado... O sea... Tú lo que sabes es un hombre mayor... Que te desviste... Te viste... Sin poder ducharte y tal... Pues como que la Loli está un poco hecha mierda... Parece que estamos en una época muy... Medieval europea... Clásica, ¿no? Pero... Es que es muy rara... Es que es muy rara... Está encima de una muralla... Es... Es muy raro donde estamos ubicados... Pero bueno... Ah, también... Luego después de un tiempo... Se van a un... Se van al mercado, ¿no? Y se desmaya porque ve decapitar a un pollo... O sea que la Loli encima es vegana... O algo... Se ve... Se desmaya por... Por el olor a sangre... No tengo ni idea... Se desmaya cuando mata un pollo... Puto vegana... Eh... Y luego por fin... Después de despertarse... Se da cuenta de que... Hay un libro... De una britina... Y nos cuentan... Que bueno... Que los libros están hechos a mano... Y que son muy raros... Porque claro... Hay que escribiros a mano... Y... Algo muy... Muy de ricos... Muy de nobles... Y le pregunto... Entonces los libros... Que coño son... Claro... Sabemos aquí hay religión y tal... ¿No? ¿De qué hacen los libros? Porque claro... Estaban vendiendo... Es que los libros... Se empezaron a hacer... Los pergaminos... Papiros... Por información... Todo eso es información... Nada más... No era para... Nada de entretenimiento... Así que... Pero bueno... Y bueno... Al final... La Loli después de... Pensar un poco... Dice... Coño... Pues si no puedo con libros... Me haré mi libro... He visto dos... Dos... Tres tomas... Pero bueno... Y entonces la Loli empieza... Quiero papel... Quiero papel... Quiero papel... Quiero papel... Quiero papel... Y dice... ¿Cómo es? ¿Papel? ¿Es buscarlo papel? Así que bueno... De repente viene la hermana... Con una fruta... ¿No? Y... Mágicamente... La Loli... Hace... Champú... Champú... Pa'l pelo... Porque lleva una semana... Que el pelo está asqueroso... ¿No? Sin lambarlo... Lo sé muy bien... ¿Vale? Ehm... Claro... Y yo había pensado... Alessio Champú... En esta época... Vendelo puta estúpida... Pero no... 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 La Loli... Ahí lo gasta... De tomar por culo... Todo el mundo se lave... Y ya está... Entonces aparecen los niños... Se chipean un poco... El rubio con la otra... El otro con la otra... Y... Ehm... Cuando habla al padre... ¿No? Porque se ha olvidado... El ovento... O bien lo sé... Se pone cachondísima... Porque un tío está escribiendo... En un pergamino... Y son... Son palabras... Son escritas... ¡Ah! Y bueno... Quiere... Pero no puede... Pero bueno... Le va a regalar luego una pizarra... Así que... Así que más nada... Entonces un evento... Ven un cerdo... Se muere el cerdo... La Loli se desmueve otra vez... Se encuentra con el Otto... Que es el... El compañero de su padre... Y bueno... Ehm... Dice... Oye... Y si cojo hojas... Y hago láminas... Y hago una... ¿No? Coño... Sí... Puta madre... Voy a hacer eso... ¿Por qué no hago eso? Pero claro... Ehm... Cuando despierta con Otto... Y le da la pizarra... Empieza a escribir tanto... Que se descansa... Y cuando se despierta... No se acuerde... Tenía que hacer eso... Pero bueno... Luego se acuerda otra vez... Mágicamente... Tiene palos... Y empieza a hacer esto... Pero claro... Después de tres días... Y haber hecho... Un cuarto de hoja... Dice... A tomar por culo... No... Era... Era Egipto... Y Egipto... Así que se va... El siguiente plan es conseguir acilla... Pero eso aún queda... Ehm... Bueno... Ehm... La hora le empieza a cocinar... Consigue... Con cocos... Y hace... Panqueques... No tiene tizas... Así que ayuda al Otto... A las matemáticas... Para conseguir tizas... Y poder escribir en su pizarra... Le hace un accesorio de pelo... A su hermana... Y no lo vende tampoco... Un objeto de lujo... Tío... Y no lo vende... A conseguir dinero... Igual a tener objetos... Igual a conseguir papiros... Igual a conseguir papel... Igual a conseguir libros... Estúpidas... Que no piense... Y me pone enfermo... De cojones... No... Pero bueno... Hace cocina... La Otto quiere contratar a Loli a cambio de tizas... Para hacer matemáticas... Porque bueno... La Loli hace una profesora... Y es súper buena... Porque... Estudia bien... Ehm... Y así la parte practica su cuero... Para que no se desmaya... Cada dos pasos... Porque la prioridad es que sale de la casa... Se desmaya... Casi... Así que bueno... Carpeca su cuero para ir al bosque... ¿Vos le consiguen arcilla? Y con la arcilla empieza a hacer lo mesopotamiano, el que viene ahí. Pero cuando por fin tienen los libros, bueno, las páginas hechas, ¿no? Aparecen los hermanos de los niños, ¿no? Y se ponen a saltar encima. ¿Por qué? O sea, ¿alguien me explica esa escena? Porque es como que la autora quiere hacerle cruel a la loli, pero sin excusa. O sea, la parte en la cual los niños se pueden saltar encima de las páginas de arcilla, me he cabreado que te cagas. Porque es como un... ¿Qué hacéis, niños de mierda? ¿Por qué saltáis encima de eso? ¿Y si es mierda? ¿Y si es cualquier cosa? ¿Y si es veneno? ¿Por qué saltáis? Es que se merecen morir. Pero bueno, luego desayudan y hacen más para que luego el día siguiente llueva y se vaya a la mierda. Y luego encima después de conseguirlo hacerlo otra vez, por tercera vez, explotan las putas porque la ponen en el fuego, la muy estúpida. Es que, pero bueno. Bueno, lo bueno es que cuando los niños saltan, ¿no? La loli se enfada tanto que activa un modo Super Saiyan de vía en los ojos arcoías. Se cae en este universo hay magia, supongo. O simplemente es la loli y se cae y tiene un poder o algo. Pero ya veremos. Pero bueno. Y bueno, quiere escribir los cuentos de mamá. De estrellas. Ok. En el último capítulo tenemos el bautismo. No sé por qué, pero ver a muchos niños de 7 años se ve yéndose a bautizar el mismo día. Como que... Abuela pedofilia. Abuela pedofilia. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno. El padre da un cuchillo a la niña cuando tiene 6 años. El rubio empieza a ayudarle a cortar madera porque claro, si bien no funciona la arcilla, no funciona el papel, o sea las hojas, pues ahora vamos a hablarlo con madera. No. Madera. Y bueno, pues pide la madera, empieza a hacer láminas, ¿no? Así que ahora se falta la tinta. Como la tinta es un poco cara de cojones, va a hacerla con hollín. Bueno, que su primero era con ceniza. Y he dicho, ¡sangre! ¡Sangre! Seguramente no usan la sangre de los cerdos que matan, o de cualquier animal. Seguramente en esa época la sangre no se usa para nada. Quizá para pintura. No, así lo dudo. Así que usa algo como tinta estúpida niña de los cojones. Usa tu puto cerebro, me cabreas. Pero no. Pero no. Pero no. Pero qué vas a hacer. Pero bueno. Bueno. Después de esto, consigo jean. Su madre le hace un traje con servilletas. Pobre Loli. Le puede estar mal al día siguiente de todo esto. Pero bueno. Bueno. Consigue hacer las... O sea, consigue conseguir el hollín, ¿no? Y no sabe cómo mezclarlo. Así que al final hace como palitos. Lo mezclas con la arcilla y así hace como lápices. ¿Vale? No sabemos si va a funcionar. Porque cuando está a punto de probarlo con sus maderitas, se ve que la madre ha tirado la madera. Y yo me hago pensar. O sea, tú has conseguido madera. La has dejado a que se seque. Y no ha dicho tu madre. Mamá. Esa madera es para mí. No la quemes. Normal que tu madre pille madera y la queme. Y eso está para hacer esta madera estúpida niña de los cojones. ¿Por qué no has abierto a tu madre que no la use? Y luego se enfada. O sea, Loli se vuelve a enfadar. Vuelve a obviar esta mierda, ¿no? Y bueno. Ahora van a ir a esos putos un normal que trae el chat. Ahora los van a ir a todos. Es putos un normal de los cojones, tío. Pero bueno. Luego también rompe creo que los palitos que ha hecho de madera. La pobre Loli ahí tumbada, jodida. Para que luego el día siguiente Loto le diga lo que... Esto. Le freca un... No. Oye. Y si te jode de hacer esto, ¿por qué no contestas a alguien, no? Con favores. Lo que pasa es lo que estás haciendo en el rubio y lo que te estoy haciendo yo a ti. Puta Loli, qué tonta es, tío. No puedo. Pero bueno, ese anime no es tan malo como pensaba. No es la gran revelación ni es muy... De momento. Repito, de momento. Quizá mejora, quizá empeora. Pero si lo que me estoy dando cuenta es que está muy bien... Como que se nota que el autor quiere ir a un punto, ¿no? Al menos de momento. Se nota mucho que... Esto es un comienzo de momento. ¿Me explico? Es un comienzo. Pero bueno. Vale, da like. Gracias a los notarios. Do. Do. Do.